En este video te enseño a detalle la Renault Duster primera generación que va desde el 2013 hasta el 2020, aunque sobre el 2017 tuvo un lavado de cara. La mecánica y todo lo demás es casi lo mismo, pero ¿será que todavía vale la pena con 10 años de uso? Recuerda que esta camioneta en realidad es Dacia, te hablaré del manejo, del consumo de gasolina, del espacio interior, de lo malo y mucho más. La Renault Duster primera generación se encuentra en la versión Expression, que es la menos equipada. Además tiene motor 1.6 litros con transmisión mecánica de 5 velocidades. Luego está la Full Equipo Dynamic con motor 2.0 litros pero tracción 4x2, transmisión mecánica o automática. La Full Equipo también es la Dynamic con tracción 4x4 y transmisión mecánica. Al lado de ustedes de este video es una Dynamic 4x2 2013, el precio promedio es de 40 millones que son unos 10 mil dólares. En el exterior ya se le ven los años al diseño, confieso que me parece horrible el diseño, aunque hay que reconocer que se ve fuerte y ruda. La altura, el ancho y el tamaño a lo largo confirma que es una camioneta. La iluminación de unidades y exploradoras es halógena completamente, los rines son 16 pulgadas, tiene algo de cromo en la parrilla frontal, en espejos y atrás en el baúl. En el techo tiene barras laterales a los lados, con la antena del radio al frente, atrás tiene limpiadorizas trasero y tiene tercer stop. El manejo pienso que es bueno, la dirección no se siente tan pesada como es común en la marca, la insonorización del habitáculo no es la mejor, pero tampoco es que sea molesto. En potencia se siente una gran diferencia con la lenta 1.6, los caballos adicionales, pero sobre todo el torque, hacen su trabajo. En ciudad se siente ágil, en subidas con full cupo no es que sea lenta, pero bien manejada da la talla. Por la buena altura da una sensación de tranquilidad en el tráfico. La Renault Duster se encuentra con dos corazones, uno es el 1.6, el otro es el 2.0 litros como en este caso. Genera 133 caballos de fuerza con 195 Nm de torque, la distribución es con correa. El consumo aproximado de la 4x2 en ciudad es de 34 km por galón, un consumo acorde al peso y a las prestaciones que ofrece. El consumo de la 4x4 es el mismo, a menos que se active el 4x4, ahí se aumenta considerablemente como es totalmente normal. En seguridad se puede decir que le va bien. En la prueba de choque para América Latina, ojo, la versión antigua, no la nueva, tiene 4 de 5 estrellas para ocupante adulto. Cumplía los estándares de la época, con dos bolsas de aire delanteras, frenos ABS, repartidor electrónico de frenado, cinturones de seguridad para 5 personas, los frenos delanteros son disco, los traseros son tambor. La altura es un punto muy fuerte en la Oster, sé que muchos dicen que no es camioneta, pero lamentablemente sí lo es. No lo digo yo, simplemente soy un mensajero. La categoría en que Renault la tiene es camioneta, partiendo de ahí en la tarjeta de propiedad, el SWAT, y todo se paga como camioneta. Además, no es por nada, pero la versión 4x4 se defiende muy bien en terrenos difíciles. Las 4x2, como en este caso, son tracción delantera. En espacio interior, el conductor tiene ajuste manual para acercar o alejar al volante, también en altura, aunque casi no se siente. Y para el espaldar, el copiloto tiene un excelente espacio para acomodarse al gusto, las rodillas quedan lejos del millaré y la zona para pies es generosa. Los cinturones delanteros son ajustables en altura. Atrás, el espacio también es bueno, las piernas se pueden estirar para conseguir una posición relajada. En el techo, tiene por llamarlo de alguna forma una especie de repisa para poner, por ejemplo, pañuelos. Finalizando la consola central, tiene un espacio que puede funcionar de portavasos. El techo queda bastante lejos, dejando muy buena distancia. Tiene las tres cabeceras traseras. Para ser una camioneta, no es que sea exageradamente cómoda, pero tampoco es incómoda. Atrás, el espacio se me hace muy parecido al del Logan. El baúl técnicamente es grande, tiene 475 litros de almacenamiento y a simple vista se ve muy práctico. Sirve para llevar bastante almacenamiento, que es perfecto para las necesidades de una familia. El equipamiento tiene los cuatro hilos eléctricos con su respectivo bloqueo. Los espejos también son eléctricos, pero el control está debajo del freno de mano, una zona no muy común. El tablero de instrumentos tiene el tacómetro y velocímetro análogo, con una pequeña pantalla digital, donde muestra medidor de gasolina, odiómetro hora y temperatura del motor. La dirección es hidráulica y la columna de dirección es ajustable solo en altura. Atrás del volante tiene controles para el radio, tiene puerto para CD y puerto USB en radio. Este es el bloqueo para seguros, el aire acondicionado es manual de una zona. Este es el puerto 12 voltios. De aquí se activa o desactiva el sensor de parqueo. Un muy buen detalle es la transmisión mecánica de 6 velocidades. El freno de mano es el de toda la vida. La guantera no tiene tanto fondo, pero la salva que es ancha. En ambos parasoles tiene espejo de vanidad. La luz de techo es independiente para el copiloto y la otra es la general. Así es la llave, sencilla, con los botones del bloqueo incorporados. Los materiales interiores son regulares. Son plásticos que se ven robustos y aunque en esta unidad la han cuidado bastante, se siente desajuste al tacto en las carteras, en algunas partes del millaré. Y sobre todo en la consola central se siente también ese problema. La calidad de los materiales, desde nueva, nunca fue la mejor. El volante tiene recubrimiento y la tapicería es como encoherina. Ahora, en las cosas malas de la Renault Duster. La queja más común en la Duster son los acabados interiores, como ya lo comenté. Los materiales empiezan a sonar desde nueva. Con el tiempo, también el cuerpo de aceleración puede empezar a dar fallas, como por ejemplo que no mantenga las revoluciones en ralenti. Esta falla es la más común en estas camionetas, aunque no es que sea grave de vida o muerte. También las transmisiones automáticas después de los 60.000 kilómetros empiezan a molestar y empiezan a necesitar mantenimiento seguido. Aunque es normal que las transmisiones automáticas en algún momento fallen, se puede volver un dolor de cabeza por el costo de los repuestos y mano de obra. Por eso es mejor mecánica que automática. La competencia de la Duster es la Chevrolet Tracker. En tema de calidad mecánica y 4x4, la Duster se la lleva. También por precio se puede mirar la Suzuki Gran Vitara. Ojo, motor 2.0 porque hay más motorizaciones. Otra opción, no muy común, la Pijote 2008. Aunque ya es otro segmento, también muchas personas por semilitudes en precio y apariencia de camioneta, aunque es un crossover, miran la Ford EcoSport 2.0 litros. Llegó el momento de calificar la Renault Duster. El desempeño cumple las expectativas. La 2.0 mejora el problema de la poca potencia de la 1.6 litros. Además, la gran ventaja de la altura permite pasar por vías donde un automóvil o SUVs más bajitas no pueden pasar. Le doy 4 de 5 puntos. En equipamiento tiene todo lo necesario para el buen confort en el interior. Aunque no es lujosa ni tecnológica, da gusto sentir que tiene todos los mínimos en equipamiento. Lo único es la posición rara del control de los espejos. Le doy 4 de 5 puntos. En seguridad hoy en día no es la gran cosa. Tiene lo básico, pero en la prueba de choque de la época le fue bien. De hecho, esta es la generación más segura de la Duster. Le doy 4 de 5 puntos. La relación costo-beneficio está muy bien lograda porque a pesar de que no es una camioneta 4x4 vieja escuela, tiene algo de esas raíces, pero sin hacerla costosa de mantener, como por ejemplo el consumo elevado de gasolina y esos detalles. Le doy 4 de 5 puntos. Mi opinión es que la Duster, aunque es fea, el interior no tiene mayor lujo y los acabados son muy regulares, es una buena camioneta. A la final, es lo que busca la mayoría de las personas en una SUV o camioneta pequeña. Buena altura al piso, que las que son tracción 4x4 sean funcionales y se defiendan en algo de lodo, pero sin que sea excesivamente costosa de mantener. Además, la mecánica es sencilla y todavía tiene una excelente reventa. Le doy 4 de 5 puntos. En esta reseña, la calificación final para la Duster primera generación es de 4 puntos. Esta primera generación se destaca por ser simple, pero muy duradera. Además, fue muy utilizada por la Policía Nacional y como transporte público especial. Es más, todavía se ven sirviendo en estos sectores. A un poco más de 10 años del lanzamiento de esta camioneta, amada por sus dueños y odiada por muchos, todavía vale la pena. Más que lujo, más que potencia, más que botones de confort y tecnología, es funcional. Si te parece un buen video, este que te muestro en pantalla es similar, te va a encantar. Gracias a Dennis Torres por facilitarnos su vehículo. Nos vemos en otra ocasión.